Hace aproximadamente seis años que desapareció la menor de edad, Luz Clarita Domínguez. Su familia, residente en la provincia de Los Santos, llora todas las noches con la esperanza de que el Ministerio Público pueda ubicarla con vida. Hoy en nuestro segmento Casos sin Resolver, le hacemos un resumen de la desaparición de esta adolescente y también le decimos que el Ministerio Público y la Policía Nacional se encuentran investigando la desaparición de una menor de edad en el corregimiento de Veracruz, distrito de Arreján. En la provincia de Los Santos, la incertidumbre crece y las esperanzas no mueren. También familiares de dos adolescentes que permanecen desaparecidas viven sumidos en la angustia al no saber nada de su paradero. Geodice Sainz y Luz Clarita Domínguez, de 17 y 14 años de edad respectivamente, residían en las tablas. Luz Clarita, quien sufre de epilepsia, desapareció el 22 de junio del 2012 mientras caminaba hacia el colegio. En febrero de 2018, el Ministerio Público realizó una excavación con equipo pesado en el sector de Playa La Colorada, en las tablas, con la esperanza de dar con el paradero de esta menor de edad. Mientras que por la desaparición de Geodice Sainz, en el 2017, fue condenado a 20 años por el delito de secuestro, un hombre residente en la comunidad. Hasta la fecha, su cuerpo no ha sido ubicado. El Ministerio Público, por medio de la Sección de Atención Primaria de Arreiján, solicita a la ciudadanía la colaboración para dar con el paradero de la menor de 13 años de edad, Keila Saldaña, quien se encuentra extraviada. La niña residía en el corregimiento de Veracruz, Distrito de Arreiján, y fue vista por última vez el 27 de abril del año 2018. Si usted tiene información relacionada con la desaparición de las menores de edad, Geodice Sainz, Luz Clarita Domínguez, Keila Saldaña, comuníquese a los números de la Policía Nacional, al 104, o a la DIJ 512-2222, habrá reserva de la identidad del informante. Sobre la desaparición de la menor de edad, Luz Clarita Domínguez, una fuente judicial, informó que la Fiscalía está a la espera de los resultados de pruebas de ADN de osamentas encontradas en la provincia de Los Santos. En el próximo segmento, Caso sin Resolver, le presentaremos otros expedientes de personas desaparecidas y otras investigaciones que aún no han concluido. Con cámara de Carlos Figuera, yo soy Linda Brandt, Next Noticias. ¡Gracias!